Saludos mi gente, ya tú sabes que estás por aquí, Gardín Marrero, tu amigo y tu hermano de Dominica Ancha. Mi gente, como de costumbre, siempre dándole las gracias a Dios por todo. Sin Dios no podemos hacer nada, como hoy que estamos aquí grabando desde la hermosa República Dominicana, en mi tierra natal, aquí en Santo Domingo. Estamos aquí en esta hermosa vista, en una de las propiedades que tenemos aquí en Dominicana, disfrutando un poquito de vacaciones y eso. Y también deseándole muchas bendiciones a todas las personas que se están creando su compañía nueva, que están empezando en este negocio. Y a todos nuestros clientes les mandamos un fuerte salud y un abrazo desde aquí, desde la República Dominicana, tanto como en mi equipo de trabajo, allá en la oficina. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que por años y meses me han estado preguntando a las personas que si pueden hacer este tipo de trabajo con visa de turismo. La realidad, lo primero que les voy a decir es que yo no soy un inspector de migración, ni soy un abogado de migración para decirles si está bien o no está bien. Yo les voy a hablar de mi experiencia, del conocimiento que tengo acerca de este trabajo y de las cosas que han pasado con algunas personas que he conocido. Como ustedes saben, la palabra bien clara lo dice, visa de turista. Si usted está trabajando en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo con una visa de turista, no importa si está trabajando o vendiendo lechosa, lechuga, transportación, cualquier trabajo, ya usted sabe que está haciendo algo ilegal. Por lo que es algo que no es permitido en ese territorio, donde a usted le dieron un privilegio de visitar ese país por un equitiempo determinado que le dio el inspector de migración cuando hizo su entrada. Si un, por ejemplo, usted dice, no, pero yo he trabajado en Zona Franca o vendiendo en un colmado o en una bodega en Estados Unidos y nunca se han dado cuenta. En este caso es muy diferente. ¿Por qué? Porque usted tiene probabilidad de que diariamente usted lo pueda detener a un oficial del DIOT cinco o seis veces al día. Hay personas que nunca lo han parado en años, por eso son suertes que no a todos les toca. Ahora, ¿qué sucede? Todos sabemos que un oficial de tránsito, llamarse DIOT, Departamento de Transportación, aquí en los Estados Unidos, ellos no tienen esa jurisdicción de ello someterlo a usted a algo migratorio. Ellos no van a saber si usted está ilegal o no ilegal. Ellos no van a saber eso. Ahora, ¿en qué ellos se pueden dar cuenta? Cuando usted tiene una visa de turista y usted sacó su licencia, ¿verdad? A usted le van a dar una visa, una licencia, perdón, por un equivo. Tiempo. Vamos a suponer, si el inspector de migración cuando usted entró a Estados Unidos le ponió su pasaporte o le dijo a usted que va a tener tres meses de entrada o seis meses, como es el máximo que dan, usted va a tener una licencia con ese privilegio para manejar durante ese tiempo. Ahora, con esa licencia es para que usted maneje un vehículo personal, ¿verdad? Un vehículo en el cual usted puede transportarse con su familia, puede ir a los parques, puede visitar cualquier ciudad, cualquier estado. Ahora, cuando le dan esa licencia, ahí mismo le va a decir que tiene unas limitaciones. Esa licencia. ¿Cuáles son las limitaciones? Ellos pueden ver qué tipo de limitaciones tiene. Si ellos ven que usted no puede trabajar porque ellos se van a dar cuenta que usted tampoco tiene seguro social y eso. Si ellos quieren, pueden llamar a un inspector de migración porque está pasando en muchos casos. En muchos estados, como en el estado de Illinois, que ellos tienen mucho trabajo en conjunto con el departamento de migración y están arrestando a muchas personas que están haciendo este tipo de trabajo con licencia de turista. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo pueden detener, le pueden llamar a un oficial de migración e inmediatamente usted va a ser deportado de los Estados Unidos y va a perder todo su privilegio y todo lo que usted luchó por conseguirle esa visa. Vuelvo y le digo, yo no soy inspector de migración ni abogado de migración, pero lo que yo le estoy dejando saber a usted es que usted no puede venir a Estados Unidos con una visa de turista y hacer ningún tipo de trabajo. No importa si es transportación, hatcha, camiones, vender papaya, vender lechuga, vender arroz, lo que usted quiera trabajar. No es legal hacer ese trabajo. Ahora, hay personas que sí lo hacen, que sí vienen, se buscan un dinerito extra. Que claro, nadie quiere irse pelado para atrás, como uno dice, o quiere llevarse algunas cositas para regalarle a las familias y cosas así. Ahora, usted dirá, no, pero no se dan cuenta si no me para la policía, manejo de noche, y eso porque muchas personas lo dicen. Pero, ¿qué sucede? Inmediatamente usted empieza a recibir depósitos en su cuenta bancaria, el gobierno federal se va a dar cuenta. Yo conozco casos que personas que nunca lo paró la policía, nunca lo paró el diotipo, cuando quiso entrar a Estados Unidos, no lo dejaron entrar. Pero el primero, antes de salir de su país, le dijeron, usted tiene que pasar por migración porque usted tiene algo aquí en su visa que no nos deja proceder a hacer el check-in. Cuando chequearon, le dijeron, su visa ha sido cancelada. Cuando ella investigó, que fue a la embajada y todo eso, le demostraron que esa persona recibió ingresos de depósito de personas que le estaban pagando por el trabajo. E incluso, muchas veces te van a hacer una 1099. ¿Por qué? Porque las compañías no te van a pagar a ti 30 o 40 mil dólares por trabajar y no lo van a reportar el gobierno. Ellos tienen que deducir impuestos también. Entonces, mi recomendación es que con visa de turista no puede trabajar aquí en los Estados Unidos y mucho menos haciendo este tipo de trabajo. Si usted no quiere perder su visa, ya usted sabe. Llévese de los mejores consejos que le estoy dando para que no pierda su privilegio de visa. Así que si usted tiene dudas de cuáles son los requisitos que necesita para hacer este trabajo aquí en los Estados Unidos legalmente y trabajarlo honradamente, ya ustedes saben. Me comentan en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a dar todos los pasos necesarios que necesita para hacer este tipo de trabajo en los Estados Unidos. Así que ya tú sabes. Dominica Jachá por aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por ver el video.